Que tú quieras volver, lo encuentres todavía y por eso aún estoy En el lugar de siempre y en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más soltarme probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, que me olvido otra vez Que solo yo te quise Ya perro deja de grabarme Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver